Que luchen por sus sueños es lo que muchas personas dicen, luchar por los sueños, pero que en realidad lo sientan, que en realidad luchen por ello. Hoy es el ciclista que todos miran en el mes. Y ha iniciado el Tour, una leyenda del ciclismo mundial, el español Alberto Contador, era contundente y daba como gran favorito a Egan. Así estaba el camino hasta la línea de meta. De esta forma, Egan Bernal se convertía en el nuevo líder de la carrera tras coronar en solitario. Y a la flip, que había perdido contacto en este puerto y marchaba el resultado del resto de candidatos, resistía segundo en la general. En el ciclo montañizo porque mi papá era ciclista, cuando fue joven fue ciclista, así que yo siempre entrenaba con él, ¿no? De pequeño salía a entrenar, pero pues él nunca quiso que yo fuera ciclista o ciclo montañista profesional, porque digamos que a él el ciclismo no le pagó muy bien, no pudo ser ciclista profesional. La vigésima etapa de este sábado debía contar con 130 kilómetros y tres pasos de montaña. Sin embargo, aludes en el cornet de Roselán impedían completar el trazado previsto. Finalmente, solo 59 kilómetros partiendo desde Albertville y concluyendo tal y como indicaba el libro de ruta en Val Torens. Una larga subida de más de 30 kilómetros. Nada, espero recuperar bien hoy y mañana seguramente voy a dejar la vida en esa última subida porque... Si me quitan este amarillo tienen que sufrirla. Pero, el escuadro, el tiburón, la tenía gran triunfo para él, con prácticamente más de la mitad de la ascensión en solitario y llegando a la línea de meta, logrando esta enorme victoria. Segundo iba a ser Alejandro Valverde en sus mejores actuaciones de Tour de Francia y tercero, Miquel Landa. Por atrás, celebrando el Tour, los dos ineos, Egan Bernal, ganador de la Contra Francesa, y su compañero, Jeremy Thomas, segundo en la clasificación general. Colombia ya tiene su Tour de Francia. Es Kuisbeek que iba a ser tercero y era brazo ahí entre Egan Bernal y su pareja la alegría de este joven de 22 años, como decimos. Su segunda victoria, después de la conseguida ya hace tiempo por Dillanteus, clasificación, Nibali, Valverde, Landa, Bernal, Thomas, Ulan, Bucman, Kuisbeek, Pulse y Quintana. Y el doblete, la felicitación entre el primero y el segundo, de la clasificación general. Primero, Bernal, segundo, Thomas, tercero, Kuisbeek, cuarto, Bucman, quinto, Pongluida, Julián, Alaphilippe, sexto, Landa, séptimo, Ulan, octavo, Quintana, noveno, Valverde, décimo, Warren Marouille. Paseo en París, en la capital de Francia, 128 kilómetros, con llegada a los típicos Campos Edicios y homenaje a los grandes vencedores de la ronda francesa. Entonces, conseguimos el casco y me parecía que no, que no tenía plata para la recepción, pero era porque no quería que yo compitiera. Entonces, un amigo, se llamaba César, me pagó la recepción. Y a su corta edad, ganó su primera carrera de ciclo montañismo. El primero uniforme, del Instituto de Máquila, y pues como una especie de beca en el primer club deportivo por los 10 chuneses. Así que ya ahí empecé a tener con el primer entrenador de Fabio Rodríguez. Su vida luego llegó al Sky, en el año 2018, cuando tenía 21 años, ajustó el primer gran título de su carrera, el Tour de California. Además, se impuso la Colombia OVPAS y se convirtió en el campeón nacional de la Contrarreloj Individual. Muchos de ellos desde la distancia hoy en el Tour con la esperanza de ver el primer colombiano triunfante en Francia. Debo subir su vez en 2013 y 2015, y tercero en la de 2016. Rigoberto Ranzo, campeón en 2017, y Fabio Parra, tercero en 1981. Su esfuerzo y pedaleo inconfundible en el ascenso a los Alpes lo han convertido en el tercer colombiano en vestirse de amarillo. Hoy, despojo de liderato a Francia de Julián Alaphilippe, que portó la camiseta por 14 días. Víctor Hugo Peña fue el primer capitero en portar la presidiosa camisa en el año 2003, colocándosela en la cuarta etapa durante la Contrarreloj por equipos, incendiendo la nuevo de tres días al francés de Richard Mirenque. El país vuelve a alucinarse en 2018 con la victoria de Fernando Cabilla en una fracción de 201 kilómetros. Allí, el Antioquenio salió con el Maliot en la segunda etapa de la carrera ciclística más importante del mundo, para entregársela en el eslobaco. ¿Qué tal amigos de Orsile? En el día de hoy quiero enviar un gran saludo a la familia de Edgar Bernal, quien se acaba de coronar como campeón del Tour de Francia. Dicho por muchos expertos, el equivalente a ganar un Mundial de Fútbol, en este caso para el ciclismo. Tour de Francia, Colombia por primera vez, campeón de este gran Tour. Un triunfo no solo para las familias colombianas, para el pueblo colombiano, sino para todo el pueblo latinoamericano. Y no solo el triunfo es de Edgar Bernal, llama la atención que en los 10 primeros puestos también están en el séptimo Rigoberto Urán y en el octavo nuestro también campeón Nairo Quintana. Ha sido una moñona, si se quiere, para Colombia en este Tour de Francia 2019. 2019, el colombiano, el joven bogotano, pero de crianza en Zipaquirá, que pasó del bicicross al ciclismo de talla mundial. Y coronándose nada menos que campeón de este Tour de Francia. Campeón de todos en la general y campeón de los más jóvenes. Otro hecho que llama la atención es que este joven colombiano, con tan solo 22 años de edad, es el campeón más joven que ha tenido el Tour de Francia en 80 años de historia. Felicitaciones Colombia, esto es un saludo apoteósico si se quiere. Campeones del Tour de Francia 2019. 2019, Egan Bernal, de Zipaquirá, de Bogotá, de Colombia, para Latinoamérica y el mundo. Campeones del Tour de Francia 2019. Sigan todos ustedes con Borsil Sniper Master y no olviden suscribirse y add to life. Desde Borsil Sniper Master, para Colombia y el mundo. Bye.